Música Caique, compas, pijados y subas interesados en la cultura ancestral del departamento del Tolima Hoy vamos a ver las sociedades guerreras del periodo tardío o la invasión caribe Alrededor del siglo IX después de Cristo y hasta los inicios del siglo XVIII Una nueva tradición cultural ocupó las márgenes del río Magdalena y las cordilleras central y oriental en el Tolima Esto nos dice que este periodo cultural del pueblo pijao y panche va hasta muy entrada a la colonia Es decir, que este tipo de arte pijao se siguió produciendo aún después de la llegada del español a nuestras tierras En el siglo IX se incrementa el número y tamaño de aldeas sobre las colinas, lomas y terrazas Pero estas se siguen ubicando cerca de los ríos y quebradas En las zonas de cordillera se adecuaron mediante cortes y relleno el filo de las montañas Es decir, las casas se comenzaron a ubicar en la cima de pequeñas sierras fluviales Con ríos al lado y lado, las cuales eran aplanadas artificialmente y sobre estas se construían las casas Cualquier tolimense puede reconocer este tipo de habitación en zonas como Alvarado, Coyayma o Natagaima El capitán Juan de Borja nos dice lo siguiente En lo más alto de las dichas cuchillas, donde se juntan con la montaña Hacen sus casas solitarias y apartadas unas de otras Que pocas veces se hallan dos o tres en compañía Pero todas a la vista de las concavidades de los ríos Tomando por espalda la montaña y por frente la angosta caída de las cuchillas A cada lado hay una quebrada Este tipo de habitación se debe a la cultura guerrera de los pueblos que llegaron en esa época Pues se nota claramente que es una fortaleza Y que está diseñada para la defensa militar Se han encontrado restos de animales silvestres y plantas que indican el consumo de maíz y gramíneas Y una gran variedad de tubérculos, palmas y frutas El capitán Juan de Borja nos dice lo siguiente El sustento común de su tierra es el maíz Que con mucha fertilidad y abundancia se coge en las montañas Haciendo rosas y labranzas en el interior oculto de ellas Derribando árboles y ramas del arcabuco Y así mismo siembran y cogen mucha cantidad de fríjoles Y diversas raíces a las que llaman arracachas, yucas, batatas, turmas de tierra, es decir papas Y otras legumbres de gran sustento y buen gusto En este periodo las formas de enterramiento estuvieron relacionadas con una tradición común Entre los grupos tardíos del Valle del Magdalena y las vertientes cordilleranas Durante la conquista y la colonia entre los siglos XV y XVIII Esta tradición alfarera se simplificó Puede suponerse que las estrategias empleadas por los españoles para imponer su dominio Como alianzas, evangelización, traslados y trabajo esclavo en las minas y haciendas Afectaron el uso de la alfarería como símbolo de identidad étnica Y redujeron su importancia dentro de la sociedad indígena Entre los objetos de metalurgia tardía Predominan la aleación de cobre y oro Es decir, la tumbaga Y la técnica del martillado Son comunes las narigueras, torsales, circulares y semilunares Orejeras, colgantes zoomorfos, pectorales acorazonados Estas piezas son muestra de la existencia de una tradición metalúrgica tardía Y de la circulación de algunos de sus objetos por los valles medios y altos de los ríos Cauca y Magdalena Vasijas de barro para la muerte A lo largo de la cuenca del Magdalena Se han recuperado vasijas de gran tamaño con diferencias estilísticas Que los especialistas agrupan como el horizonte de urnas funerarias de la cuenca del Magdalena Durante décadas se han hecho aportes para precisar su ubicación temporal y cultural En el valle del Magdalena tolimense son comunes las urnas con cuencos como tapa Fechadas entre el siglo VIII y la colonia Algunas tienen relieves en forma de cordón Otras presentan rostros con nariguera y cabello La decoración es complementada con reptiles aplicados Pintura roja o negra sobre crema Rosado o anaranjado Con diseños geométricos Las del Cañón del Río Conveima en Ibagué Tienen forma cilíndrica o globular y asas macizas Estas urnas eran utilizadas para el enterramiento secundario Una práctica que aún se conserva en varias comunidades indígenas de Colombia En algunas sociedades se practicó el enterramiento secundario En urnas de cerámica El difunto recibía un primer entierro Y al cabo de un tiempo Sus restos eran exhumados Y sus huesos nuevamente dispuestos En urnas individuales o colectivas Que se guardaban en la casa En cuevas o en otros sitios funerarios Roberto Pineda Camacho 2006 Compañeras para la muerte En un amplio territorio de la vertiente occidental de la cordillera oriental Entre los municipios de Dolores y Alpujarro en el Tolima Y Colombia en el Huila Son comunes esculturas de piedra que representan seres humanos esquemáticos Estas estatuas son en su mayoría saqueadas Las investigaciones arqueológicas indican que se enterraban en montículos funerarios Para acompañar a los muertos Son representaciones de seres humanos con rostros bien detallados Adorno sublabial, tocado y cuerpo estilizado En la decoración son comunes las representaciones geométricas Que asemejan pintura facial, collares y pectoral En el Museo Antropológico de la Universidad del Tolima Se encuentran gran cantidad de estas estatuas Como podemos ver en este pequeño bosque de estatuas del museo Viracocha, padre de la gente Maestro que ha sabido y sabe ordenar el mundo Dirigente, trabajador Padre de los pueblos que habitan alrededor Dixi, Viracocha, el hacedor Tierra, mundo, espacio, tiempo Piedra, origen, principio, cimiento Tierra, mundo, espacio, tiempo Piedra, origen, principio, cimiento